Un fuerte aplauso al Señor y vamos a alabarle Has aumentado Señor Tus maravillas, tus milagros Cantemos Has aumentado oh Señor Tus maravillas sobre mí Y gracias sobre gracia me das Si en el desierto estoy Tú hablas a mi corazón Y gracias sobre gracia me das Dino una vez más Has aumentado Has aumentado oh Señor Tus maravillas sobre mí Y gracias sobre gracia me das Y si en el desierto estoy Tú hablas a mi corazón Y gracias sobre gracia me das Tus bondades Tus bondades infinitas son No les puedo contar No hay tiempo suficiente para hablar Todo lo que has hecho tú Jesús Grandes son tus obras Tus proezas y milagros Oh mi Dios Con paráveres tú Mi corazón te canta Todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Dino una vez más Grandes Grandes son tus obras Tus proezas y milagros Tus proezas y milagros Mi milagros Incomparable eres tú Mi corazón te canta Todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza y mi canción Mi corazón te canta Un corazón nuevo Que se denleite en ti Te alabamos Señor Cantemos Has aumentado Has aumentado Oh Señor Tus maravillas sobre mí Y gracias sobre gracia me das Y si en el desierto estoy Tú hablas a mi corazón Y gracias sobre gracia me das Una vez más Has aumentado Tus maravillas sobre gracia me das Y gracias sobre gracia me das Tus bondades Tus bondades infinitas son No les puedo contar No hay tiempo suficiente para hablar De todo lo que has hecho Tu Jesús Tu Jesús Grandes son tus obras Tus proezas y milagros Oh mi Dios Incomparable eres tú Mi corazón te canta Todo el día y cada noche Todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Grande son tus obras Grandes son tus obras Tus proezas y milagros Tus proezas y milagros Oh mi Dios Oh mi Dios Oh mi Dios Incomparable eres tú Mi corazón Mi corazón te canta Todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza y mi corazón Grandes son tus obras Tus proezas y milagros Oh mi Dios Incomparable eres tú Mi corazón te canta Todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción 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 Tú eres mi fortaleza Mi corazón te canta A ti Señor Nuestro corazón le canta Y proclama de sus maravillas ¿Cuántos quieren proclamar las maravillas del Señor? ¿Por qué no las proclamamos con un grito de júbilo? Un grito de júbilo ¡Oh! Nuestro corazón está alegre Señor Cantemos Escucha pueblo mío Atentos a mi ley Escucha Inclina tu oído A lo que te diré No contar en proverdios Sabiduría diré No contar en proverdios Sabiduría diré Sabiduría diré Las dudas que Dios hizo Esas yo hablaré Proclamaré Y lo encubriré De tu gran amor De generación A generación Cantaremos Proclamaré Y lo encubriré De tu gran amor De generación De generación A generación Cantaremos Y los hijos Y los hijos de los hijos Su poder y maravillas Sin dejarme una sola cantarán Y los hijos Y los hijos de los hijos Tu poder y maravillas Sin dejarme una sola cantarán Sí Señor Has hecho maravillas Grandes obras Has hecho tú Por eso estamos alegres Cantemos Escucha pueblo mío Escucha pueblo mío Atentos a mi ley Y a tu oído A lo que te diré Contaré Proverbios Sabiduría diré Las cosas que Dios hizo En esas yo hablaré Proclámalo Proclamaré Y lo encubriré De tu gran amor De generación A generación Cantaremos Proclamaré Y lo encubriré De tu gran amor De generación A generación Cantaremos Y los hijos Y los hijos Y los hijos de los hijos Tu poder y maravillas Sin dejarme una sola cantarán Y los hijos Y los hijos de los hijos Tu poder y maravillas Sin dejarme una sola cantarán Eso anhelamos Señor Que nuestros hijos Proclamen de tu poder De tu evangelio El cual es poder De Dios para salvación En su presencia hay plenitud de gozo ¿Cuántos creen lo que dice su palabra? Que en su presencia Hay plenitud de gozo Y delicias A su diestra Por siempre Por eso nosotros cantamos Así alegremente A nuestro Dios Pues sólo Él merece Toda exaltación Toda alabanza Dale un fuerte aplauso A nuestro Dios Un aplauso exaltado Conforme A la grandeza De nuestro Dios Quien merece Toda gloria A Ti Señor Te alabamos Los cielos cuentan Tu grandeza Señor El firmamento Anuncia la obra de tus manos También tus hijos Te alaban Señor Te exaltan y te adoran Cantemos juntos Tú mereces toda gloria Toda honra y honor Tú mereces toda gloria Toda honra y honor Solo Tú eres signo de adoración Los cielos cuentan de tu gloria Y el firmamento de tu bota Por toda la tierra salió tu voz La ley de nuestro Dios Es la ley de nuestro Dios Toda honra y honor Toda honra y honor Y sólo Tú eres signo de adoración Solo Tú eres signo de adoración Los cielos cuentan de tu gloria Y el firmamento de tu obra Y el firmamento de tu obra Toda la tierra salió tu voz La ley de nuestro Dios La ley de nuestro Dios Es perfecta Es mi boca alegra el corazón Y sólo en Ti me alegraré Y sólo en Ti me gozaré En Ti me regocijaré Vivo en Jesús Y sólo en Ti me alegraré Y sólo en Ti me gozaré En Ti me regocijaré Vivo en Jesús En Ti está nuestro gozo Señor ¿Verdad que nuestro gozo no está en los bienes materiales Ni en las circunstancias? Nuestro gozo está en el ganemos Tú mereces toda gloria Toda honra y honor Toda honra y honor Solo Tú eres signo de adoración Tu mamá La tierra es cuentan de tu gloria Y el firmamento Tu mamá en la tierra salió tu voz la ley de nuestro dios la ley de nuestro dios es perfecta su testimonio alegra el corazón y sólo en ti me alejaré y sólo en ti me gozaré en ti me regocijaré en vivo en jesús y sólo en ti me alejaré y sólo en ti me gozaré en ti me regocijaré en vivo en jesús la ley de nuestro dios la ley de nuestro dios es perfecta su testimonio alegra el corazón y sólo en ti me alejaré y sólo en ti me gozaré en ti me regocijaré en vivo en jesús y sólo en ti me alejaré y sólo en ti me gozaré en ti me regocijaré en vivo en jesús la última vez sólo en ti me alejaré y sólo en ti me gozaré en ti me regocijaré en vivo en jesús tú eres digno señor de ser en gran manera alabado pues tú creaste los cielos y la tierra para tu gloria para exaltar a tu hijo jesucristo por eso nos gozamos cuán grande eres tú señor cuán grande es tu amor cantábamos que proclamaremos de tu gran amor ese amor que se hizo evidente a nosotros a través de jesucristo por medio de quien podemos decirle a cualquier persona arrepiéntete y tendrás la potestad del derecho de ser llamado hijo de dios fue por la fe en jesús en la obra que él hizo por medio de lo que nosotros señor ahora podemos ver tu gran amor valorarlo así fue como nosotros llegamos a la vida eterna queremos vivir cada día una vida de fe una vida de fe en el hijo de dios el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros y si él murió aquellos por quienes él murió ya no hemos de vivir para nosotros mismos sino para aquel quien murió resucitó por ti jesús queremos vivir levanta tus manos y le quiero vivir para ti por el poder de tu palabra creaste los cielos creaste la tierra creaste todo lo que existe señor hoy queremos agradecerte y exaltar tu grandeza tú eres la luz tú eres la luz verdadera Dios majestuoso en las alturas poder honra y gloria a ti tu trono dios por siempre es alabanza y adoración al creador Dios majestuoso en las alturas poder honra y gloria a ti tu trono dios por siempre es alabanza y adoración al creador Jesús Jesús el hijo de Dios el primogénito de la canción por el poder de su palabra creó los cielos, la tierra y la luz Jesús Jesús el hijo de Dios el primogénito de la canción por el poder de su palabra creó los cielos, la tierra y la luz tú eres la luz la luz verdadera tu palabra está para mi andar afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz en tu luz caminar tú eres la luz, la luz verdadera tu palabra está para mi andar afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar y no hay tinieblas prevalece tu luz santifica y ordena mi vida Señor y no hay tinieblas prevalece tu luz santifica y ordena mi vida Señor y no hay tinieblas prevalece tu luz santifica y ordena mi vida Señor Señor tú eres la luz la luz verdadera tu palabra está para mi andar afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar y dirige mis pasos en tu luz caminar tú eres la luz, la luz verdadera tu palabra está para mi andar afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar y dirige mis pasos en tu luz caminar y dirige mis pasos en tu luz caminar y dirige mis pasos en tu luz y dirige mis pasos en tu luz que tú eres la luz Señor tú eres mi luz tu palabra me alumbra Señor tu palabra me alumbra Señor tu palabra me alumbra Señor seguro en ti en ti Jesús en ti Jesús en ti Jesús en ti Jesús pues tú eres la luz con tus propias palabras adórale a Él solo tu palabra me alumbra solo tu palabra me alumbra solo tu palabra me guía solo tu palabra me guía y quiero andar los ojos puestos en Jesús el autor y consumador de la fe Santifícame Señor, santifícame Señor Tú eres la luz, la luz verdadera Tu palabra es lámpara mi andar Firma Tu palabra en mi corazón Y dirige mis pasos en Tu luz caminar Tú eres la luz, la luz verdadera Tu palabra es lámpara mi andar Afirma Tu palabra en mi corazón Y dirige mis pasos en Tu luz caminar Dirígenos Señor Dirígenos cada día, en cada momento No hay nada en nuestra vida que podamos decir Yo me encargo de esto Para todo necesitamos de Tu dirección Aun para aquello que creemos tener la respuesta Necesitamos de Tu dirección Porque separados de Ti nada podemos hacer Por eso venimos a buscarte Señor Según Tú lo has ordenado Tú has dicho que sin santidad nadie te verá Por eso te hemos dicho primero Guía nuestros pasos Alumbra nuestro caminar Para buscarte Señor y encontrarte No hay nada en nuestra vida que podamos decir Quiero buscarte a Ti Quiero buscarte a Ti Con todo mi corazón Según Tu ordenanza Según Tu ordenanza Y no en mi razonamiento Dile purifícame Dile purifícame Santificame 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 Cambia mis ores viejos Derrame de Tu vino nuevo Purifícame 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 Santificame Santificame Derriba mis argumentos Que se levantan contra Tu voluntad Quiero buscarte Quiero buscarte a Ti Quiero buscarte a Ti Quiero buscarte a Ti Con todo mi corazón Según Tu ordenanza Y no en mi razonamiento Y no en mi razonamiento Quiero buscarte a Ti Señor Quiero buscarte a Ti Con todo mi corazón Según Tu ordenanza Y no en mi razonamiento 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 Purifícame Purifícame Santificame Santificame Cambia mis podres viejos Cambia mis podres viejos Cambia mis podres viejos Sanificame ¡Gracias! 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 ¡F його biological! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santifícame! ¡Santifícame! ¡Fו�ño! ¡F banditsán! Dile, derriba mis argumentos, derriba mis argumentos, se levantan contra tu voluntad, la última vez derriba, derriba mis argumentos. Se levantan contra tu voluntad, derriba Señor todo aquello que se opone a tu palabra, a tu misma palabra que hizo los cielos y la tierra, derriba esos argumentos. Aquello que te ofende en nuestra vida, toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento, derriba los Señor, instruyenos, enséñanos. Y sobre todo recuérdanos que somos solo vasos de barro, cada uno de nosotros, quienes somos tus hijos hemos sido llamados a ser reconciliadores, proclamadores de tu evangelio. No solo mientras adoramos sino afuera en el mundo, hablar de esa luz que es Jesús, hablar de ese tesoro y esa perla de gran precio que es tu evangelio. Recordando que somos solo vasos de barro y eres tú nuestro Señor, soy tu siervo Señor, dile soy tu siervo. Aquí está mi vida Señor, guíame, dirígeme. Amén. 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 Soy el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, pasó de barros hoy, la excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, pasó de barros hoy, la excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy, a causa de Jesús estoy. Atribulado, más no angustiado, en apuros, más no desesperado. Perseguido, más no desamparado. Derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, pasó de barros hoy, la excelencia del poder es de Dios. Jesús es el tesoro, una vez más. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, pasó de barros hoy, la excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mi corazón. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy, a causa de Jesús estoy. Atribulado, mas no angustiado. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido Atribulado, mas no angustiado En apuros, mas no desesperado Perseguido, mas no desamparado Derribado, pero no destruido Llevado en el cuerpo la muerte de Jesús Para que su vida se manifieste en mi cuerpo Atribulado, mas no desesperado Mas no angustiado En apuros, mas no desesperado Perseguido, mas no desamparado Derribado, pero no destruido Atribulado, mas no angustiado En apuros, mas no desesperado Perseguido, mas no desesperado Derribado, pero no destruido Llevando en el cuerpo la muerte de Jesús Para que su vida se manifieste en mi cuerpo En mi cuerpo Oh, 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 oh Perseguido, mas no desesperado